Pensamientos cristianos. El día de su venida por Alexander Smelly. Mateo 24, 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los días de mi vida terrenal son muchos y muy diferentes, y en cualquiera de ellos puede venir mi Señor. Este pensamiento santifica todos los días. Puede ser un día ordinario de negocios y trabajo. Así, todo lo que haga he de hacerlo de corazón, como para mi Señor. Si me sorprende cuando esté involucrado en mis tareas normales, debe hallar que la tarea se hace honorablemente, y que se desempeña completa y fielmente. Que tenga yo un ojo que rechaza el trabajo falso y ama el verdadero. Puede ser un día de debilidad y sufrimiento. Entonces, habré de sufrir con paciencia, mansamente, calmadamente e incluso con agradecimiento. Debo besar la cruz que Él ha puesto en mis hombros. Debo mostrar que esta su gracia tiene un poder maravilloso para sustentarme. Cuán golpeado por la tristeza estaría si, cuando Él venga, me escucha murmurar y quejarme. Puede ser un día resplandeciente, con un éxito y alegría especial. Entonces, yo debo retroceder en mi gozo hasta su causa, que es Él, y no otra cosa secundaria. Debo alabarle por ello y gloriarme no en mí mismo, sino en su bondad y misericordia. Sería un remordimiento eterno para mí, si me descubre siendo jactancioso y orgulloso. Puede que sea un día de adoración y oración. Entonces, ese día debe ser una realidad más allá de las formas. No existe ningún vestido que sea lo suficientemente hermoso y adecuado como para cubrir un corazón hueco y falto de sinceridad. ¡Qué infinitamente triste sería si, a sus escrutadores ojos, mi fe fuese hipocresía y mis cosas santas una falsedad! Este día, que yo viva como si mi Señor fuese a mostrarse a mí ahora. Traducido de un texto por Alexander Smelly Que el Señor les bendiga.